La Universidad de La Plata funciona con un plan estratégico desde el año 2004. Ya han pasado unos cuantos años y ese plan es un instrumento que necesitaba la universidad para poder desarrollarse. Había crecido de una manera diferencial entre la manera virtuosa de sumar estudiantes y sumar profesores y sumar investigadores y la manera disvaliosa de no tener una infraestructura que la acompañara. Ahora, los chicos escuchaban sus teóricas en los pasillos, los institutos de investigación muchas veces funcionaban en sótanos húmedos, se mezclaban los mecheros con los expedientes como figura y hubo que discutir. En el 2004 se inició un proceso de planificación estratégica participativa, muy importante, donde el conjunto de la comunidad comenzó con su primer plan estratégico, en el que incluyó entre las varias líneas del plan, políticas académicas, científicas, extensionistas, y también aquellas que tenían que ver con la logística de la universidad, e incluyó el tema de las obras de infraestructura. Bueno, la verdad que las demandas insatisfechas eran interminables, pero gracias a tener un plan es que pudimos ordenarlas, ordenar las prioridades, empezar a construir las aulas necesarias, empezar a mejorar nuestra logística de infraestructura en ciencia y tecnología, bueno, la universidad hoy tiene un balance altamente positivo, nosotros en el 2004 teníamos unos 300.000 metros cubiertos, en el conjunto de la universidad hoy son 480.000 y seguimos creciendo, creo que en este momento hay más de 30.000 metros cuadrados en construcción, pero ya las demandas no son las de aquella época, construimos cuatro facultades nuevas, construimos centenares de aulas, construimos decenas de institutos de investigación, nos animamos a construir un planetario. Bueno, esa fue una línea importante de la universidad, que es que su plan estratégico para la infraestructura entendió que la universidad era parte de la ciudad y de la región, y que había que involucrarse más fuertemente. La base era importante, era de una universidad involucrada en la ciudad, rodeando el bosque por un lado, y con instalaciones y edilicias en el centro de la ciudad, instalaciones y edilicias con decenas de miles de estudiantes, y eso nos llevó a pensar primero que la universidad tenía que tener un plan para convivir con la ciudad y aportar a su desarrollo, y un plan para convivir en la región y aportar a su desarrollo. Es por eso que se iniciaron obras muy ambiciosas en la región, como fue conseguir que la provincia nos cediera ese viejo centro de detención clandestina, como era el batallón de infantería de Marina 3, en el distrito de Ensenada, que es parte de nuestra región, es un conurbano con la plata, y nos pusimos al hombro el traslado de las facultades de Humanidades y de Psicología, 20.000 estudiantes, en un barrio como es el barrio del Dique, que tiene 6.000 habitantes, generando un impacto positivo de fuerte consenso social, y una solución importante a la descentralización de la universidad. Nos pasó lo mismo en Berizo, donde la comunidad de Berizo nos donó lo que es el único edificio de Berizo, que es lo que era el sanatorio de la carne, en una ciudad donde los frigoríficos habían sido un fuerte factor de desarrollo, y era un edificio abandonado. Bueno, la universidad lo recuperó, hoy es un centro universitario importante de carreras paramédicas, que tiene un tope de ocupación de 5.000 estudiantes, también llevamos el albergue universitario Berizo, hoy estamos construyendo el primer plan de viviendas de trabajadores no docentes en Berizo, conseguimos que se instalara YPF Tecnología, ITEC, en Berizo, al lado estamos construyendo y terminando, en octubre se termina la obra del primer centro regional de extensión universitaria, que va a tener la universidad, con una escuela de oficio, con fábricas para producir y construir lo que se aprende en la escuela. Bueno, eso, un fuerte aporte a sentirla, y hacer sentirle a la región de que la universidad estaba cerca, que mirábamos el territorio completo. Lo mismo nos pasó en la ciudad, tuvimos un paso y tomamos una decisión muy fuerte cuando logramos, a partir del traslado de Humanidades y Psicología en Senada, y la localización definitiva de la Facultad de Derecho, en lo que era el ex-jockey, sobre calle 48, entre 6 y 7, permitimos que pudimos conseguir de que realmente se vaciara el edificio, el ala del edificio construido en épocas de la dictadura, iniciado en épocas de Honganía, terminado en épocas de Videla, ese edificio que convivió dramáticamente en nuestra manzana, avasallando el edificio de la Presidencia, el símbolo del co-gobierno universitario, encimándose. Bueno, nos animamos a demoler un ala, a tirar cuatro pisos de hormigón armado, por 70 metros de largo, por 7 metros de ancho, y crear el pasaje del Bicentenario, y lograr que las ventanas del edificio del Rectorado volvieran a recibir la luz, y que esa agresión entre los edificios se transformara en un diálogo entre uno y otro, y esa inmensa bola, esa mole vacía que fue el edificio, que después se llamó Edificio Caracachof, hoy está tomando forma de un centro multifuncional, de comunicaciones, donde funciona el canal de televisión, donde va a funcionar la radio, donde funcionan pisos de actividades administrativas que estaban dispersos en la ciudad, donde, bueno, estamos terminando el centro de arte y cultura, hay cuatro pisos para un centro de posgrado, que está terminado con 60 aulas de posgrado, con capacidad para 2.000 estudiantes en simultáneo, con salones de distinto tamaño, y vamos a hacer funcionar un banco, el Banco Nación, una sucursal del Banco Nación, propia para la comunidad universitaria, y en los subsuelos un centro de convenciones, que va a ser el final de nuestra obra, un amplísimo bufet en la esquina de 48 y 7, bueno, es una obra de una gran envergadura, 17.000 metros cuadrados, la demolición de los 2.000 metros que hubo que demoler para armar el pasaje del Bicentenario, hace más de tres años que estamos trabajando en ese proceso, y esperamos terminarlo en el 2018, con una inauguración definitiva en el 2019, pero con muchas inauguraciones parciales, porque ya están funcionando los posgrados, el área de administración, el canal de televisión, bueno, en agosto empieza el centro de arte, el bufet, se empieza a construir el banco, es toda una dinámica, que va acompañada en el centro, todo ese pasaje que es un pasaje público, va acompañado con un hotel, un hotel escuela de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Económicas, que publicamos su licitación la semana pasada, es una, o sea que ya está en marcha, es una obra que se, entre el proceso licitatorio y la terminación de la obra, van a pasar dos años, pero en el 2019 vamos a estar inaugurando el hotel, que es una obra en calle 51, en una propiedad de la universidad, en 51 entre 8 y 9, a 20 metros del Teatro Argentino, donde hoy funciona la Secretaría de Planeamiento, y que es un edificio de nueve pisos, de una capacidad suficiente para albergar a los profesores, que vienen al centro de convenciones, al centro de posgrado, a los asistentes jerarquizados, a nuestros visitantes, abiertos a toda la comunidad, pero con prioridad al funcionamiento, a la inmensa cantidad de congresos que se producen en la universidad, y que hoy por hoy no tienen un lugar, que no sea superponerse con la actividad cotidiana de cada una de las facultades, y también para abastecer el área de posgrado, que de por sí ya hoy tiene una actividad, por demás de intensa. Bueno, es un tremendo esfuerzo, pero vamos avanzando hacia obras diferenciales. El plan de obra de la universidad surgió ante una demanda insatisfecha elemental, que era poder dar clases, y poder investigar y hacer extensión. Hoy estamos yendo hacia las nuevas demandas de la universidad, sosteniendo el crecimiento. También la semana pasada publicamos los laboratorios, el llamado a licitación a los laboratorios integrados de la Facultad de Agronomía, también una obra compleja, porque resuelve todo el sistema de investigación de la Facultad de Agronomía. Aspiramos a nuevas obras en lo que queda del año, pero ya no son las 500 obras del año 2004. Ahora es un puñado. Estamos terminando la pileta cubierta, climatizada, que complementa el polideportivo en la carrera de educación física de la Facultad de Humanidades. Bueno, nos animamos a soñar, y para nosotros soñar es concretar. No existen los sueños frustrados, son los que descartamos. Intentamos tener un sueño, intentamos tener un sueño compartido, por supuesto, de ahí la política del plan estratégico participativo. pero la gestión es un tema que nos ponemos al hombro porque no hay nada más frustrante que un sueño que no se concrete en una institución pública que siempre tiene grandes necesidades. Las necesidades van mutando. Nosotros tenemos que saber leer ese proceso evolutivo y no reincidir y repetir lo que está saldado en un momento de la historia y saber interpretar qué es lo que es necesario para otro momento de la historia. Bueno, de eso se trata este plan de obras. Podemos hablar de muchos detalles sobre la cantidad de cosas que se han hecho, bibliotecas, facultades, laboratorios. obras para la ciudad, un sistema de transporte. Esta es una universidad que tiene una matrícula tan importante que convivir con la ciudad significa también tener una noción de movilidad y el uso de medios masivos, de movilidad en la preservación de nuestro ambiente, en la preservación también de algunas pautas de convivencia con el resto de la comunidad. Por eso es que gestionamos fuertemente y conseguimos poner en marcha un tren universitario con estaciones universitarias, una por facultad. Conseguimos poner en marcha un micro universitario que le llamamos el rondín porque da vuelta por toda la facultad y deja a los pibes en la puerta de la facultad. Conseguimos, la Universidad de La Plata consiguió la ley provincial del boleto gratuito para todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pero fuimos los primeros en implementarlo junto con la provincia. Hoy los pibes viajan si son alumnos regulares y hacen el esfuerzo de aprender, de estudiar. Uno de los aportes, uno de los gestos de inclusión desde la perspectiva económica más importante que ha logrado la universidad ha sido el boleto estudiantil. El boleto más el micro, más las bicicletas que entregamos a los estudiantes centenares por año, más el ecobús que es un bichito que desarrolló la facultad de ingeniería con baterías de litio y que viaja a muy baja velocidad. Es un vehículo eléctrico que lleva a los estudiantes desde la puerta de sus facultades hasta las paradas del colectivo en los horarios más difíciles, más inseguros durante todo el día. Pero básicamente en esa circunstancia, bueno, es mucho para esta universidad. Sumado a sus servicios, al comedor, al albergue, todas cosas que hemos ido construyendo. Tenemos el comedor más importante, el más grande que puede tener una universidad pública en la Argentina, también el más económico, gratis para los que no pueden pagarlo. Un albergue universitario que fue un edificio que hubo que recuperarlo todo, con 200 habitaciones individuales para chicos que vienen de las mayores dificultades económicas, que vienen de la puna jujeña, de la selva misionera, de la Villa 31, de la 1114, de los lugares más difíciles de nuestra Argentina, y vienen a la Universidad de La Plata al albergue porque es el lugar que les permite poder estudiar. La condición de ingreso es esa dificultad económica y la condición de permanencia es rendir por lo menos el 17% de su carrera todos los años. Y el orgullo es que son nuestros mejores estudiantes, que abrimos ese albergue en el 2010 y hoy tenemos decenas de graduados, astrónomos, filósofos, artistas, contadores, abogados, odontólogos, odontólogos que vienen con mandato de sus comunidades, desde La Puna, desde lugares increíbles porque el conjunto de su familia perdió la dentadura y perdió la sonrisa y vienen con mandato social para recibirse y volver para reconstituirlas y devolvérselas y lo hacen vienen, estudian, se reciben y vuelven a responder ese mandato social estremecedor, solidario que su comunidad les propone. Bueno, por eso estamos tan orgullosos de poder avanzar, haber avanzado en cada una de las líneas de este proceso. la universidad le ha prestado especial atención al capítulo de la restauración, no solamente hemos construido metros cuadrados nuevos en la universidad, realmente en esta universidad largamente centenaria muchos de sus edificios más valiosos estaban en un altísimo estado de deterioro. Quizá lo más emblemático en su momento fue el Liceo Víctor Mercante que estaba vacío con un decreto de un gobernador de la época del proceso militar que disponía su demolición por inseguridad con una resistencia de su comunidad a demolerlo pero con el colegio funcionando acá en el rectorado compartiendo el edificio de la presidencia porque no lo podía ocupar haciendo intentos realmente heroicos de poder restaurarlo pero bueno lo tomamos y hoy por hoy es un edificio modelo totalmente restaurado impecable da gusto caminar por su pasillo y lo hemos hecho juntos como todo como todo en lo que hemos podido avanzar la base ha sido una fuerte convicción de inclusión y también una predisposición a sumar a trabajar todos en el mismo sentido bueno así se recuperó el colegio nacional el partenón que era ese edificio tan simbólico entre las cuando fue pensado el colegio nacional dentro de su complejo deportivo después tuvo otras funciones pero bueno hoy también totalmente recuperado el edificio de física también de tremendo valor los edificios del museo de ciencias naturales los edificios del observatorio astronómico ha sido un largo camino hace poquitos días atrás inauguramos la restauración de lo que se llamó de la sala de necropsia de la vieja aduana que era un edificio que heredó la facultad de ciencias veterinarias y que estaba abandonado y en desuso y que pusimos en valor nos quedan cosas por hacer pero estamos muy satisfechos del camino transitado el sentido del valor de nuestro patrimonio reafirma nuestro sentido de pertenencia nuestra referencia con la ciudad y la región bueno cada paso de recuperación es tan valioso como el de la construcción de nuevos metros en la en la universidad y en ese sentido creo que nos hemos manejado con convicción y coherencia